En el año 2006 no había un solo lugar en el mundo en donde no se hablará de un libro en particular. En sus páginas la promesa era enseñarte una fórmula casi mística para que pudieses conseguir todo lo que desearas en la vida. Amor, dinero, poder, influencia y salud. El secreto de Rhonda Burns revolucionó por completo el mercado de los libros de autoayuda. Su concepto principal, llamado la ley de la atracción, sugiere que el universo en que vivimos se alinea con nuestros deseos. Es decir, que si visualizamos cosas positivas, estas eventualmente nos sucederán. Pero esta idea de hecho no era algo realmente nuevo. Había sido explorada por una corriente llamada nuevo pensamiento en el siglo XIX. No existe evidencia científica que lo avale. A pesar de esto, celebridades como Will Smith, Jim Carrey y Conor McGregor dan crédito de su éxito al secreto y la ley de la atracción.